Un truquito para mejorar tu perfil de LinkedIn. Así que lo vemos. Acompáñame. Negocios en Digital 723. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben todo lo que trata con aquellos profesionales de empresas que quieren posicionar, abrir canales de comunicación digitales y estar presentes, adquirir contactos, hacer ventas. De esto se trata, ya saben, este podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este camino. Y bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 30 de junio del 2021. Estamos terminando el mes de junio. Espero que puedan, que hayan cumplido los objetivos del primer semestre. Ya me van contando. Y bueno, hoy vamos a hablar, igual, vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que se dedican a los negocios B2B. Porque hoy vamos a hablar de LinkedIn. Ya saben que esta red social me encanta. Es una red profesional que no sirve solo para buscar trabajo. Es impresionante como hasta ahora me encuentro personas que dicen, no, es que es para buscar trabajo. No, tú puedes hacer negocios en LinkedIn de manera extraordinaria. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema. Es el nombre anterior, que es esto, para mejorar el perfil. Y ya lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes invitarles, ya saben, a todos aquellos profesionales, empresas que justamente quieran potenciar su presencia en LinkedIn, aplicar estrategias para conseguir negocios. Pues katiaman.com es la solución dentro de las mentorías, nuestro servicio de mentorías, donde junto conmigo revisamos todas las estrategias que puedes ir implementando en tu negocio. Así que bueno, echarle un vistazo a katiaman.com. Slash mentorías es el enlace. Hacerle clic y verán toda la información. Nos encantará saber de ustedes. Bueno, vamos a entrar en materia. Nombre anterior. ¿Qué es esto del nombre anterior? Otras personas le ponen como pronombre, pero tú entras a tu perfil de LinkedIn. ¿Sí? Y de hecho, vamos a ver si podemos hacer un... Déjenme ver. Vamos a preparar. No lo tenía esto preparado, pero ya lo vamos a hacer. Ya que estamos aquí. Vamos a ir montando. ¿No es cierto? Estoy abriendo en este momento LinkedIn para que ustedes vean cómo podrían hacer. De hecho, esto va a quedar grabado de manera, ya saben, visual dentro del video de YouTube. Y bueno, van a que las personas que quieran ver. Si no, les voy a tratar de diagramar tal cual como nosotros lo vemos en... Lo vemos en pantalla para que las personas que no se escuchen. Listo. Vamos a entrar. Vamos a hacer el corte. Perfecto. Ahí está. Bueno, ahí estamos en LinkedIn, ¿no es cierto? Y en el perfil. Y cuando estás tú en tu perfil, si se fijan en esta parte de acá, en el título del nombre, ¿no es cierto? Yo he puesto, y que te sale entre paréntesis, te sale consultora social. Bueno, yo lo puse. Pero quiero que vayamos entendiendo un poco la connotación de esto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de manera... Primero, ¿cómo lo editamos? Venimos acá. Vamos a ver la parte práctica y luego vamos a entender un poco cómo aplicar la parte y por qué lo ponemos así de manera estratégica. ¿Sí? ¿Por qué salió? Bueno, al momento que le damos en el lapicito al lado de nuestro nombre, nos va a salir. Y tenemos nombre y apellido. ¿Sí? Que normalmente también dentro del apellido, dándoles algo que no he compartido antes, pero es importante poner algún emoticón, algo que te diferencie de los demás, para que tu nombre no esté solo, solito así, ¿no? Y pues, vemos que tienes otro campo y este es el que vamos a hablar, dice nombre anterior o pronombre, que va a tener, de hecho, tiene una connotación de por qué lo creó LinkedIn, pero nosotros lo vamos a aplicar de manera estratégica. Aquí es donde puedes poner, yo en este caso he puesto consultora de social selling, y aquí tú puedes especificar si es visible para solo tus contactos, tu red o todos los miembros de LinkedIn. Bueno, yo he puesto visible para todos los miembros de LinkedIn. Entonces, cuando le pones guardar, vuelves a tu perfil y ahí va a haber, en mi caso va a estar Katia, mi primer nombre, entre paréntesis, consultora social selling y pues mi apellido. ¿Sí? Y esto es, ya vamos a ver la connotación, de hecho, aquí nos cambiamos y nuevamente ahora sí entro a compartirles por qué deberíamos y cómo nos ayuda a mejorar esto, pues digamos de manera estratégica. Entonces, bueno, primero esto es un cambio reciente, bueno, de lo que se está grabando el podcast, ¿no es cierto? Es reciente, esto salió, me parece, por junio del 2021 y tiene esta funcionalidad que antes no había, este nombre, ¿no? Y normalmente esta opción, por eso se llama pronombre, es para identificar cómo quieres que te traten, ¿sí? Entre ella, él o ella o ellos, diferentes tipos, para identificar a una persona, ¿sí? Y lo que queremos darle, ese giro, es que no le vemos como mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, poner Katia la, o sea, o quiero que me digan, y de hecho vamos a ver que podemos poner nombre de las profesiones también, como para que la gente sepa, y que cuando te trate, sepa cómo hablar, ¿no? Entonces, justamente es, puede ser él, la, los, ellos, ¿sí? O en inglés también se puede ver como le ponen he, she, ¿no es cierto? Como quieres que te pongan, ese pronombre, ¿ya? Sino que nosotros le estamos dando un giro de tuerca de manera estratégica, ¿para qué? Más bien para potenciarte como profesional, o como responsable de un negocio, tú puedes poner de pronto, este, Jorge, entre paréntesis, CEO, ¿sí? Tal cosa, o gerente, o líder, ya, imaginación al poder, ¿ya? Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta es que los pronombres no se vinculan en los filtros de búsqueda, atención, entonces, no es que cuando tú vayas a LinkedIn a buscar o en 6Navigator, que tienes muchas más opciones de búsqueda, vas a encontrar o te va a ayudar a buscar por el pronombre, esto no, no es así, así que hay una, justamente para evitar discriminaciones, ¿no? Aquí hay siempre como un contexto entre que el género positivo y negativo, de hecho, vamos a ver, ya hemos visto entonces de manera práctica cómo añadir el perfil, nuevamente vas a tu perfil, le das clic en el lapicito, ¿no es cierto? Encuentras el apartado de nombre, y pues en el recuadro donde dice nombre anterior, ahí pones lo que tú quieras poner de manera estratégica y lo guardas, y listo. Pero ahora vamos a ver este sentido, ¿no es cierto? Este enfoque estratégico que queremos hacer con los nombres anteriores, o estos que van a estar dentro del paréntesis de tu nombre. Te va a servir para identificar si eres un profesional en género masculino y femenino, que esto también a veces genera bastante disputa, por ejemplo, si me pongo abogado o abogada, director o directora, directora, panadero, panadera, consultor o consultora, por ejemplo, yo me puse así consultora, ¿sí? O hay algunos pronombres o digamos de profesiones que son en género neutro, ¿no? Que no habría problema, ¿sí? Y también algunos pronombres como, por ejemplo, el piloto o la piloto, o el modelo o la modelo, ¿sí? El fisioterapeuta o la fisioterapeuta, toda esta información, incluso si tú quieres que la gente te trate con cierto nombre, tú puedes aprovechar justamente este espacio para que la gente se dirija a ti, todos recuerda que tu perfil es una de las aristas tan importantes dentro de las estrategias de marketing, y cuando alguien va a tu perfil y ya ve que tú digas, ah, pues es la fisioterapeuta, te van a buscar, ah, entonces, Andrea la fisioterapeuta, ¿sí? Porque tú has puesto ahí, ¿ya? Entonces, rompe ciertas barreras de comunicación y que te permite relacionarte de manera más sencilla con los demás, porque la gente ya que vio tu perfil ve y pues obviamente le indicas, le das un indicio de cómo quieres que te trate, así que buscas también un poco, esto nos ayuda a conseguir perfiles más auténticos, más espontáneos, aunque ustedes no lo crean, parece tan sutil, pero estos detalles dan cuenta de que, bueno, comunican mejor, personalizan más tu marca, te hacen más auténtico, y pues dan indicios de qué es lo que tú quieres proyectar, así que eso básicamente, espero que haya sido de su agrado, así que hoy mismo vayan corriendo a LinkedIn y revisen cómo está el nombre de su perfil, si está bien puesto, y si tienen esta parte del, antes del nombre, que va a salir entre paréntesis, pues piensen cómo quieren ponerse, pues consultor, estratega, líder, imaginación al poder, utilicen de manera estratégica, apalánquense de este pronombre, digámoslo así, que fue generado por LinkedIn para diferenciar temas de género y estas cosas, aprovechen para hacer algo diferente y proyectarse, y que sobre todo, dar a conocer, esto es parte de cómo te proyectas a tu, a tus audiencias, a veces te presentan de tal forma y tú dices, no, es que yo no quiero que me presenten así, entonces pones ya ese nombre y efectivamente ya estás diciendo cómo quieres que te conozca la gente, o cómo quieres que te trate la gente, de manera profesional, así que pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast de las diferentes plataformas, hacen ustedes Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en el formato de YouTube, gracias por estar ahí, ya saben si profesionales de empresas, quieren montar estrategias de LinkedIn, pues compártanle este contenido gratuito, cortito, y que les va a servir muchísimo, muchísimo, así que pues bueno, nos vemos el día de mañana con una entrevista realmente sensacional, no se la pueden perder, un abrazo, nos vemos, chau, chau,